La semana pasada fue lo más reciente, pero ya tiene tiempo emitiéndose unas consideraciones de la industria azucarera dominicana de senadores de las provincias donde funcionan los ingenios azucareros en República Dominicana en referencia a lo comunicado por un subcomité de comercio del Congreso de los Estados Unidos precisamente hablando de trabajo forzoso en la empresa azucarera en nuestro país. Precisamente el viernes, con exactitud, estas empresas azucareras de la República Dominicana emitieron un comunicado que salió en los diferentes medios de comunicación impresos del país referente a que en la empresa azucarera dominicana no existe trabajo forzado, que es lo que han dado a conocer. Y quiero compartir un poco con ustedes para que vean este comunicado que salió de la industria azucarera. Pues ahí están, si lo baja un poco el señor director, puede ver que los miembros de ese consejo, precisamente de los que se refieren, están las empresas, el CAI, el Consorcio Central Romana Corporation, y el Consorcio Azucarero Central, que son las principales empresas encargadas o referente a la producción de caña en nuestro país. Esas empresas, en síntesis, dicen que no existe el trabajo forzoso en la República Dominicana en términos de la producción de la caña de azúcar. Y yo quisiera de verdad aceptarle este comunicado que ellos han planteado, pero como yo vengo del bateí, vengo de donde se produce la caña de azúcar, yo nací en una casita al lado de las plantaciones de caña de azúcar, yo crecí en las plantaciones de caña de azúcar, yo salía para ir a la escuela, pues cuando el vehículo en la casa de mi familia o el motor que yo tenía para ir a la escuela, que salía de bateí 8 a Tamayo a terminar el bachillerato, porque mi escuela solamente llegaba a la básica, pues me tocaba caminar por los cañaverales junto con mis compañeros, que la mayoría casi siempre se iban a pie, de un bateí a otro, o del bateí hasta salir al cruce para pedir la bola, para continuar e ir hasta Tamayo a la escuela secundaria. Yo puedo hablar con propiedad de lo que se vive en las plantaciones de caña en la República Dominicana, y que lamentablemente lo que han querido mostrar en un comunicado diciendo que no existe trabajo forzoso en la plantación de caña en la República Dominicana, pues es completamente falso. Y le digo falso, le voy a poner un caso muy particular. Ejemplo, ahora mismo en el ingenio azucarero de Barahona, que es de donde yo soy, el consorcio azucarero central, tiene una modalidad que es como ellos cortan la caña. Ahora no hay zafra, el tiempo de zafra ya se acabó. Cuando estás en tiempo de zafra, que la zafra, ya la caña está lista para cortar, lo primero que hacen es que la queman. La queman para que la máquina que están utilizando pueda encontrarla más suave a la hora de cortar. Pero hay una parte que no la corta la máquina y eso está prendido en fuego. Y mientras está prendido fuego adelante y fuego atrás, los cañeros tienen que ir con su machete a cortar la caña con el fuego en pleno corte. Si usted me dice que eso no es trabajo forzoso, entonces yo quiero que me diga qué es trabajo forzoso. Y le estoy poniendo ejemplos básicos, sencillos y palpables. Entonces, fuego adelante, fuego atrás, el bracero con su machete en mano cortando la caña en medio del fuego. Así de simple. Así se trabaja en una zafra al momento de cortar la caña. Eso no es trabajo forzoso. Hasta hace un tiempo, yo tengo, desde el 2013, que me mudé aquí a Santo Domingo para empezar a ejercer periodismo, pues cuando yo me mudé a Santo Domingo, yo dejaba a los compañeros o a los chicos que trabajan, que son del Batey, que trabajan en la plantación de caña de azúcar, pues había un turno que cada domingo tenían que trabajar 24 horas para pasar del horario nocturno al horario matutino. Dígame usted si eso no es trabajo forzoso. Hoy hablé con uno de mis parientes en el campo, le preguntaba si la práctica seguía. Ya me dicen, no, eso se dejó de hacer desde la zafra pasada. Y qué sorpresa que se haya dejado de hacer desde la zafra pasada. Porque casualmente la zafra pasada es cuando empieza ese subcomité del Congreso de los Estados Unidos a pedir que se investigue el trabajo forzoso en la República Dominicana. Y ese subcomité toma como referencia no solo lo que se ha escuchado, sino desde el 2011 se emitió el primer informe sobre trabajo forzoso en la República Dominicana. Las organizaciones que trabajan en los Bateyes conocen perfectamente la modalidad de trabajo que tienen los que trabajan, valga la redundancia, en las plantaciones azucareras. Una persona, un bracero que trabaja durante una semana, cuando llega el sábado para cobrar, cobra unos 2 mil pesos semanales por esa jornada de trabajo que tuvo, desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde o las 6 de la tarde. Los informes han revelado que esos trabajadores tienen hasta 14 horas diarias de labor. O sea, 14 horas diarias, incluidos los días que no son laborables, también tienen esa jornada de trabajo. Entonces, si eso no es trabajo forzoso, ¿de qué estamos trabajando? ¿De qué estamos hablando? Si eso no es trabajo en condiciones de esclavitud, ¿de qué estamos hablando? O sea, este tipo de prácticas, lamentablemente, uno no las puede compartir. Y esos son básicamente ejemplos de las cosas simples que usted puede evidenciar en torno a lo que se hace en las plantaciones o en los lugares de la caña de azúcar. Hay sitios, por ejemplo, en el caso de mi provincia, donde yo vengo, los Bateyes no pertenecen al ingenio y se ha desarrollado. La gente tiene un mayor acceso y ve cómo ocurren las cosas. Pero hay otros donde los Bateyes pertenecen a las mismas empresas azucareras. Y ahí esas realidades, usted evidenciarla. Es un poco más complejo porque eso es cerrado. Para usted entrar ahí es una condición distinta. No igual que los Bateyes del Sur, donde usted puede ir y están todas las cosas claras. Pero yo estoy hablando, por lo menos, de los Bateyes del Sur, que es donde yo vengo, que es de donde yo nací, que es de donde me crié, que es de donde me formé hasta hace seis años que estoy aquí en Santo Domingo. Y puedo hablar con ganancia de causa de todo lo que pasan los trabajadores cañeros. No solamente los braceros haitianos, no. Estoy hablando incluso también de la población dominicana, que en la mayoría, que son los que trabajan las máquinas. No son los que están cortando la caña, sino trabajan las máquinas, que tienen otras asignaciones dentro del servicio para la plantación o para la supervisión. Y ellos también trabajan en condiciones que no son las favorables, que no son las correctas. Y han ocurrido muchísimas cosas a lo largo de estos tiempos. Entonces, querer presentar de que lo que se está planteando es meramente mentira, porque se quiere hacer un daño a la imagen de República Dominicana, o a la imagen de la industria azucarera dominicana, no es esa, señores. Esa no es la realidad. La realidad es que hay un grupo de personas que lamentablemente ejercen un trabajo en nuestro país que son invisibilizados y que es como el juego de la piedra y el huevo. Son necesidades, porque usted se va al sur, ¿qué hay en el sur para la gente subsistir? Nada. La principal fuente de trabajo en la región sur es la caña de azúcar, es el trabajar en la caña de azúcar, en los ingenios, en el ingenio azucarero. Entonces, la gente trata de guardar ese pequeño, ese trabajo que tiene, que es lo único que puede llevar de alimento a su familia. Pero la gente que trabaja ahí, incluso, llegó un tiempo que para hablar de las mismas vicisitudes que se planteaba, era con temor, porque si alguien de la empresa azucarera se daba cuenta que un familiar de un empleado estaba hablando mal, ese empleado se le cancelaba. O sea, era a esos niveles. Entonces, a mí, de modo particular, ese discurso de que me vengan a decir que no existen esas condiciones, pues no se lo creo, porque yo sí sé que existen. Lo he vivido, lo he visto, lo he palpado con todo el que ha estado en la zona azucarera y sabe cómo es el trabajo que ejercen. ¿Qué ha mejorado en los últimos años? Claro que sí. No voy a decir que no se han hecho mejoras. De hecho, que el día de hoy, antes de yo hablar de este tema aquí, me hayan dicho, no, ya el tema de las 24 horas no existe desde la zafra pasada, pues es un buen punto. Que quiere decir que al menos esas prácticas que no son conformes al debido proceso, que no son conformes a la buena administración y al trabajo digno que tiene que tener un empleado, porque no estamos diciendo que no se vaya a trabajar en la caña de azúcar. Al contrario, es la producción. Hay que mantenerla, pero usted tiene que garantizarle seguridad a los propios empleados. Y hablar del tema de la quema de la caña, yo no solamente le hablo de la parte de los braceros que la están cortando. Recuerdo que en mi comunidad la escuela está al lado de una plantación de caña. A veces los niños estaban en clase y básicamente la quemaban y los maestros y los niños tenían que salir corriendo del aula porque estaban quemando la caña y que había que cortar la caña y prendían fuego y no se le importaba. O sea, ese tipo de situaciones que no solamente están afectando a los propios trabajadores de la caña, sino a la gente que vive en las inmediaciones, en los batalles que conforman los diferentes ingenios azucareros. Así que hay definitivamente y qué bueno que haya salido ese informe que ponga a las autoridades en alerta porque recuerdo que estando en el sur muchas veces fueron las denuncias, muchas fueron las quejas que se llevaban y a la hora de las autoridades investigar al final el que terminaba siendo culpable era quien ponía la denuncia. La dirección de trabajo o el ministerio de trabajo en la región sur, eso a nadie, nadie que haya hecho un reclamo se le haya hecho caso de este tipo de trabajo forzoso y ellos te van a decir que no hay informe de eso porque no se hacen, no se hacían esas investigaciones. La misma quema de la caña de azúcar llevaba que, de hecho, las personas que se dedicaban a la avicultura, pues ya no hay abejas en el sur porque el humo pues las espanta y ellas se van. El tema de los ganados, la gente que tiene su vaca que no tiene siquiera donde ponerle pasto porque estaban usando unos pesticidas que son prohibidos de hecho, pero igual la utilizaban y la gente no tenía donde darle de comer a sus propios animales. O sea, en el entorno del tema de la plantación de la caña concurren muchísimas cosas que a veces, o no a veces, que casi nunca salen a la luz pública. ¿Por qué? Porque son personas o son gente que no tienen la mayoría de cómo llegar a hacer que se le escuche la voz porque si van donde la propia autoridad, siquiera la autoridad le presta atención. Entonces, esto que está diciendo y que ha dicho el subcomité, lo que me parece oportuno es que las autoridades lo tomen como base para poder revisar y aplicar los correctivos del lugar porque sí se da el trabajo forzoso a lo interno de las plantaciones de caña, sí se da el trabajo en condiciones de esclavitud, que son gente que están ahí solamente para estar en las plantaciones de caña, no pueden tener casi vida social, obviamente, porque si trabajan 14 horas diarias, ¿qué tiempo van a tener para hacer otras cosas? Si trabajan hasta los días feriados, ¿cómo van a tener el tiempo siquiera para respirar, para socializar? O sea, son una serie de factores que confluyen que yo creo que lo correcto de las autoridades dominicanas en este punto no es únicamente verlo en dar respuesta de que aquí no hay trabajo forzoso, es ponerse a trabajar para que estas cosas no sigan ocurriendo porque vuelvo y le digo que un bracero esté con un fuego adelante y fuego atrás y cortando la caña porque tienen que dar resultados a la empresa para la cual trabaja, definitivamente es un trabajo no solo forzoso, sino es un trabajo en condición de esclavitud porque la salud de esa persona está en riesgo, la vida de esa persona está en riesgo y no tienen a nadie que les dé respaldo en modo absoluto. Esto es lo que quise compartir con ustedes con relación a este comunicado que lo vi desde el viernes pasado y tenía pendiente dejarlo para cuando viniese en mi segmento pero como me tocó hoy, pues sí, obviamente lo voy a compartir y lo compartí con ustedes porque algo está pasando y es algo muy negativo para la población que trabaja en la caña de azúcar y las autoridades deben tomar cartas en el asunto para que se resuelva de una vez y por todas. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con la parte final de este programa, señores.